Bueno, la verdad es que hace, en aquel momento que nos encontramos con Los Imparables, yo identifiqué que era un momento en mi vida, de hecho eso lo convertí en una canción, y bueno, ese momento a veces el tiempo es algo relativo y tal vez no se ha dado todavía por X o Y razón, pero hoy en día estoy más motivado que nunca, cada vez con más herramientas, lo importante es que estoy preparándose a nivel creativo, me siento en un gran momento, muy cómodo con lo que estoy haciendo, por supuesto también identifiqué que, he aprendido que la cineria es una palabra demasiado importante a aplicar en nuestras días y en nuestras carreras, así que bueno, si bien me llevo un gran aprendizaje de todas estas interacciones que tengo con los compañeros y con los talleres que hacemos, también creo que es súper importante el lograr conectar con que aporte a un proyecto, bueno, tan soñador como el que yo puedo tener, que yo entiendo que no lo puedo hacer todo solo, ¿no? Así que para mí siempre es importante conseguir esa interacción con gente de todo el mundo, además desde un área en la cual yo vivo, que yo soy entrenador de fitness, pero también estoy metido en la onda del yoga y veo la cantidad de gente que está en esa búsqueda de bienestar, tanta gente corriendo, haciendo yoga, haciendo cuestiones en función de estar bien consigo mismo, y yo la música acompaña eso, aún en contra de que los números digan que no es que se esté vendiendo un gran público para esto, así que bueno, sigo en esa búsqueda de este taller me llevo, bueno, obviamente el entender, por ejemplo, el primer día de ese taller que hicimos de composición, lo importante que a escuchar opiniones y cómo entre varias personas y varias visiones logramos algo tan bello que sé que puede, bueno, que puede lograr muchas cosas, es un gran ejemplo de lo que yo pretendo que se puede hacer, este, y por supuesto en la parte en la cual uno a veces está como más floja, aunque soy publicista, de repente no a mi carrera, la parte del mercadeo como tal, y siento que es una de las partes en las cuales debo fortalecer y tratar de hacer un equipo de trabajo, ¿no? Me pasa que, bueno, que uno pretende hacer todo, y cuando te pones a ver, aunque uno diga, no, bueno, son tres pasitos, bueno, pero es que tienes que hacer el videoclip, tienes que tener el canal. Y bueno, pretendo por lo menos tratar de hacer un un buen proyecto, dar una buena muestra de qué es lo que yo quiero ofrecer, a ver si logro crear ese equipo de trabajo. Por supuesto, siempre, siempre he confiado y siempre he tenido ese sueño de, bueno, de por medio de esto que estamos haciendo nosotros, lograr ese team. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. Yo estoy seguro que vienen muchas cosas buenas y, bueno, muy agradecido por todo esto.